hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de su perfumería original de juan outlet amigos el día de hoy vamos a estar abriendo unos sets que nos acaban de llegar de la marca versace para hombre también nos llegaron de mujer pero vamos a ver los de hombre porque vienen más bonitos vienen más vistosos por si quieren regalar pues algo otra se lo voy a estar mostrando son tres modelos diferentes nada más déjenme le quito lo que es el plastiquito este para poderse los mostrar hola iván ramínez cómo estás saludos estás trabajando lo más seguro pero bueno saludo ok vamos a empezar con este es el versace o versace o versace como lo conozcan el un perfume muy bueno de la marca versace obviamente ahorita lo trajimos en set que es ya la temporada primavera verano que debió haber llegado hace unos meses antes pero bueno no le puedo hacer yo nada y trae lo que es una crema un after shave un perfume de pues de bolsillo y el perfume grande vamos a abrirlo para que vean cómo se ve adentro posteriormente vamos a aplicar tantito para olerlo huele bien se le quita esto de frente lo es así que te regala un versace así olvídate súper regalo si alguien ya lo ha tenido por favor déjenme saber si tiene buena fijación si tiene buena duración si tiene buena proyección yo la verdad este al menos nunca lo lo he usado el set viene muy bonito bien complementado y pues lo hace más o menos así lo vamos a agarrar de aquí para que no se nos vaya a caer vamos a sacarlo poquito para atomizarlo algo todavía no huele pero vamos a tratar de ponerlo aquí le besito nada más poquito para que no se pues si huele huele muy bien toque agrosellado muy rico así luce este es el primero de tres sets que nos llegaron versace así que es el primero es el ufraiche temporada primavera verano para el náutito un poquito más relajado o de esas tardes o noches calurosas de otoño o de primavera o de verano sale el segundo que vamos a mostrar va a ser este un clásico de la marca es nada más y nada menos muchachos muchachas que el versace eros una de las más fragancias más emblemáticas de la marca dice carmen fuentes en argentina son carísimos los perfumes importados pues aquí también en méxico no te creas en todas partes y acá del mundo son bien caros pues vamos a empezar con el eros este se mira más vistoso es el tono en dorado exquisito le hace una la hace ser una presentación muchísimo más vistosa si en cuanto a regalos nos referimos o en cuanto a presentación de la fragancia este está muchísimo mejor que el fraiche anterior a diferencia del fraiche que este que está acá eros de versace en esta presentación es un tono más para más para vestir formal más para salir de noche usarlo con un outfit un poquito más pesado este el olor ya lo conozco así que no lo vamos a sacar solamente quería mostrárselo es un ser muy bonito de cuatro piezas trae el perfume para viajar la crema del after shave y pues el perfume grande que es la presentación 3.4 onzas así luce por atrás y el que más me gustó de estos que les voy a mostrar es este que está aquí y dirán cuál es pues bueno es nada más y nada menos que el versace purfum uno de los perfumes más clásicos de la marca versace este que está aquí pues es el modelo clásico y por qué me gustó pues bueno porque trae este click para agarrar dinero no sé cómo se llame la verdad no sé si se llame click para agarrar dinero pero es un es un estuche muy bueno que como regalo va a quedar sumamente ideal ya nos había llegado anteriormente nos volvió a mirar porque regularmente nada más venía así sin el click de dinero venían nada más estas dos cosas y es exactamente por el mismo precio ahorita pues te están regalando el click de dinero que está aquí que es verdad que se mira elegantísimo imagínate ir a los tacos con este versace vamos a sacarlo se le quita esto se abre como un iphone y pues aquí viene que es hair embodios shampoo me imagino que va a ser para cuando estás bañando el perfume exquisito que también ya conozco el aroma de este un aroma muy rico muy recomendado para la temporada de primavera verano y el click money money click o money no sé cómo se llame y lo vamos a sacar para que lo mire yo le voy más a este siendo los honestos me entiendo más hacia así esta cosita que está aquí vamos a sacarlo y yo sé que a lo mejor algunos no saben para qué se usa esto vamos a agarrar un billete ahorita para qué los que no saben sepan para qué se usa ahí dice versace muy bonito un color oro muy llamativo vamos a sacar un billete para qué ponerlo 20 us dólares obviamente no con mucho más dinero luce así cuando vas a sacarlo también puedes poner bueno he visto que también ponen como que tarjetas o algo así vamos a poner esto así y así que vayas a comprar algo no y obviamente un poquito más gordo y ya sacas tu click versace money y lo vas a traer así miren muy bonito este me gustó bastantísimo si no tuviera muchos otros perfumes o no tuviera varios perfumes yo creo que me agarraría hasta el purgón así lo sé más o menos y para eso es el clip el money clip que está aquí de versace muy bonito muy elegante bueno muchachos quería compartirles estos perfumes que llegaron recuerden pues que contamos con el sistema apartado también hacemos envíos y cualquier cosa estamos a sus órdenes recuerden que de la vista es el amor del olfato a la pasión saludos hasta argentina a carmen fuentes y que tengan un excelente día nos vemos bye